hola todos y bienvenidos a la clase número 12 del curso de da vinci resolve si podría haber cambiado el fotograma pero ni me acordado bueno sigo con el mismo proyecto en el cual explicamos cómo hacer un plano multicámara y en el que vimos la interfaz del módulo edición y quería hacer un vídeo específico simplemente para las maneras las los métodos que tenemos para insertar los clips en la línea de tiempo vale para hacer las pruebas voy a eliminar este que tenemos ahora aquí para que sea un poco diferente a lo que tenemos aquí que son planos parecidos dentro del mismo del mismo entorno es un personaje que está en una habitación lo que voy a hacer es importar el plano recurso para que podamos ver un poquito más las diferencias si recuerdas si nos poníamos en la zona de panel multimedia pulsamos la tecla control y y abriamos el explorador bien que voy a marcar el primer plano para hacer la importación si verás aquí tenemos puesto ya una entrada y una salida y lo que quiero es eliminarlo entonces le damos a la tecla alt x y suprimimos los puntos de entrada y salida normalmente cuando estás empezando a editar es lo que me pasaba a mí al principio sobre todo lo que hacía era pincharlo y me lo llevaba todo a la línea de tiempo y una vez que lo tenía aquí en la línea de tiempo pues hacía las modificaciones pues cortaba este trocito esto en lugar de suprimirlo lo eliminaba para aquí incluir un plano distinto todo muy manual entonces con da vinci tenemos muchísimas acciones para automatizar estas cosas y hacerlo de forma fácil y precisa además que tenemos atajos de teclado que esto nos viene muy bien para ir más rápido bien antes de empezar con los modos de inserción lo que voy a hacer para tenerlo más claro es cambiar el color que nos viene por defecto en el clip en este caso vemos que siempre nos pone por defecto la pista de color azul y la de audio de color verde si le damos botón derecho podemos cambiar el color del clip voy a ponerlo por ejemplo de este color más verdoso entonces si yo ahora aplico un plano recurso por ejemplo que podría ser este de aquí lo podremos cambiar de color para poder ver la diferencia en todo momento muy bien pues mira voy a hacer un poquito más amplia la línea de tiempo con la tecla alt más la rueda del ratón podemos ampliarlo imagínate que quiero poner este trocito de clip lo quiero poner entre este punto de aquí y este punto de aquí lo que podrías pensar es borro este trozo pongo aquí arriba el nuevo plano va recortando lo lo metes y al final sí que es cierto que acaba quedando bien y hola top pero hay maneras de hacerlo mucho más sencillo voy a deshacer los cambios imagínate que quiero ponerle en el momento en el que la aplicación se está abriendo entonces pondríamos punto de entrada con la tecla y punto de salida con la tecla o y queremos que empiece en este punto simplemente hacemos el corte esto lo selecciono y aquí tenemos las opciones para poder insertar los clips una opción sería pincho aquí el clip que lo que estaría haciendo es esta selección y lo arrastró al monitor de la derecha que sería el monitor de proyecto veis que si lo pongo aquí encima me aparecen ya los modos es lo mismo que tenemos en la parte de abajo entonces por ejemplo si lo que queremos es insertarlo le daríamos clic al botón y lo que hace es justo en el punto en el que tengo la selección de la línea de tiempo me hace una nueva división y me desplaza el clip veis me acaba de hacer aquí un corte y no me elimina nada de la línea de tiempo simplemente me lo desplaza esto lo podremos hacer también con la tecla f9 si por ejemplo lo que queremos es sobre escribir el clip por eso lo he cortado si queremos que este trozo se elimine y nos ponga el nuevo trozo le daríamos a esta opción sobre escribir si por ejemplo lo que queremos es que este trocito de clip desaparezca y nos lo cambie por este fragmento de aquí le tendríamos que dar a la opción que ya parece bastante intuitiva que pone reemplazar clip lo que hace es cambiarnos este trocito por el trocito de aquí si le damos a este botón o a la tecla f11 simplemente nos hace un cambio entonces sin hacer nada podemos ver ya en este monitor como ha hecho el cambio del plano si por ejemplo le damos al botón de sobre escribir lo que hace es este fragmento a partir del punto en el que tenemos marcada la línea de tiempo lo que hace es nos sobre escribe encima el trocito de clip que estamos bajando es decir si ahora le doy al botón sobre escribir o la tecla f10 vemos que lo que hace directamente es en lugar de añadirme y desplazarme esto hacia el final simplemente me lo sobre escribe si por ejemplo lo que yo quiero es no modificar la pista de abajo y agregarlo en una pista de arriba podemos arrastrar la pantalla número 1 a la número 2 le podemos dar a super poner y como verás nos lo pone encima en davinci como en cualquier editor de vídeo todo lo que tengamos en las pistas superiores es lo que se verá por encima de las que están por debajo si ahora le damos play veremos cómo se ve el fragmento de vídeo lo mismo podemos hacer si lo queremos agregar directamente al final si le damos aquí nos lo añade en la parte del final estas funciones son muy prácticas y si además lo combinamos memorizando un poquito los accesos directos es súper sencillo recuerda si queremos insertar un clip sería la tecla f9 lo que hace es insertar me lo desplaza si lo que queremos es sobre escribir lo le daríamos a la tecla f10 vemos que nos borra lo que tenemos debajo y nos lo pone encima algo muy útil es si queremos cambiarlo recuerda la tecla f11 y lo que hace es esto me lo cambia por este trozo de aquí da igual el tamaño que tenga mira vamos a hacer el ejemplo lo voy a poner súper largo tecla o para que me coja toda la opción todo este rango y veremos que este clip es mucho más largo que este de aquí con la tecla f11 hacemos una sustitución del clip vemos cómo nos lo cambia sin modificar la línea de tiempo eso sí y recuerda que si necesitas averiguar alguno de los atajos del teclado o quieres cambiar alguno de ellos puedes acceder a la configuración con la tecla control alt k o yendo a davinci resolve personalización del teclado bueno esto ha sido un vídeo bastante corto pero creo que es súper importante saber las tres o cuatro maneras que tenemos de insertar los clips en la línea de tiempo porque nos ahorra muchísimo más y no tenemos que estar importando pues las pistas enormes de vídeo que a no ser que tengas que retocar el audio como podría ser por ejemplo esta pista en la que yo quiero ir haciendo recortes para cortar los huecos en los que no hay audio aquí sí que importaría el clip entero pero si necesito agregar planos recurso con distintas cámaras por ejemplo en un vídeo que tenemos hecho o distintos elementos pues utilizando estas funciones de aquí arriba aceleramos muchísimo el trabajo como decía en el anterior vídeo a medida que vayamos dominando el programa veréis lo sencillo y lo fácil que es utilizar davinci así que sin más nos vemos en el siguiente capítulo chao si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales programas gratuitos y muchos trucos más para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción hasta pronto